¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Turing MePad. Para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de inicio y el botón de bajar el volumen. Y aquí tenemos la captura. Cuando pulsamos en ella podemos verla aquí. Aquí podemos recortarla, podemos ajustarla, podemos poner unos filtros o darle unas anotaciones. Podemos dibujar algo, subrayar algo, también podemos añadir texto. Y luego cuando terminamos con esto pulsamos en hecho y en guardar copia. Y vemos que tenemos la captura guardada y ahora cuando entramos en fotos podemos encontrar nuestra captura aquí. Cuando entramos en biblioteca tenemos aquí un álbum screenshots y aquí tenemos la captura. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!